NOS ENCONTRAMOS EN JOYAM, LA JOYA DE VIERNAM. Es una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su belleza. Y os la vamos a intentar enseñar un poquito más. La casa Juanca. Vamos a echar un vistazo a la gente. La casa es tricentenario y ha pertenecido a la misma familia durante seis generaciones. La construye un capitán chino. Como podemos ver, la decoración combina elementos japoneses y chinos. Estamos en el Museo de la Cerámica. En realidad es una casa antigua en la cual se ha instalado este museo. Y lo más impresionante es este museo que tenemos aquí justo detrás mío. ¿Sabíais que Julián fue respetada durante la guerra de Vietnam por ambos bandos? Es por eso que hoy la podemos ver casi intacta. La sala de reuniones de la congregación china de Haiyang. En estos rindos tributo a 108 mercaderes que fueron asesinados y los confundieron con piratas. El puente cubierto japonés. Cuenta la leyenda que había un monstruo enorme llamado Ku, que tiene su cabeza en la India y su cola en Japón. Y por esta parte, por donde pasaba todo su cuerpo. Cada vez que se movía este monstruo, causaba terremotos e inundaciones en toda esta región del país. Es por eso que construyeron este puente justo en el punto material del monstruo, lo que hizo que muriera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Me pilláis con el café vietnamita recién terminado. No os me ocurre la mejor manera que acabar su visita en Ku, Yang, que con una delicia como esta. ¡Gracias! ¡B獲are! Gracias! ¡Gracias!